Hola youtuberos, les habla Migue Muñoz, y en el vídeo de hoy les mostraré un top de los 8 peores juegos de Nintendo, y para acompañarme en este top están Ash. Y Daun. En este vídeo encontrarán juegos muy malos, mediocres y sin imaginación, además habrán juegos que fueron peligrosos para los niños que los jugaban, bueno comencemos. En el puesto 8 está. Biblia Adventure, desarrollador, Winston Tree, género, juego de plataformas, es un juego cristiano lanzado por primera vez en 1991 y relanzado en 1995, contiene 3 juegos Arcade Noé, Bebe Moisés, Itavid y Goliath, además ha sido una copia del Mario Bros y sus desarrolladores han sido altamente criticados por la audiencia, es uno de los peores juegos lanzados para la NES, y los niveles son la misma cosa, mismos enemigos, mismos objetos y mismas plataformas, Este juego es muy malo y lo han criticado porque es muy didáctico. Yo diré el siguiente, en el puesto 7 está. Soccer, desarrolladores, Intelligent Systems, género, deportes, no sé por qué, pero no pude nunca encontrar un buen juego de fútbol para la NES, y este no es la excepción es muy feo, muy malo y me encabronaban cuando al medio tiempo salían las porristas además traen muy pocas selecciones, no tuvieron mucha imaginación al crear este juego. Yo sigo, en el puesto 6 está. Paper Boy, desarrolladores, Atari Games, género, acción, fue el primer juego para la NES desarrollado en los Estados Unidos, es muy malo, no le encuentro gracia ser un repartidor de periódicos, y así es la misma mierda, vas cambiando de varios pero es la misma cosa, las mismas casas pero de otro color, no le encuentro gracia. Me toca a mi, en el puesto 5 está. Captain Planet, desarrollador, Chris Gray Enterprise, género, acción en plataformas 2D, lanzado por Minxcape en 1990, tiene 5 niveles pero son muy aburridos, sus gráficos son pésimos, sus desarrolladores se caracterizan por haber lanzado juegos de porquería, la dificultad del juego es alta ya que el superhéroe tiene unos poderes muy maricas, ya que son ambientales, el juego le producía epilepsia a algunos niños que lo jugaban por esta razón le prohibieron sacar otra versión para la SEGA. Es mi turno, en el puesto 4 está. Ninja Gui, este juego es muy malo, no encontré información de este, pero lo jugué y me aburrió bastante, trata de que eres un ninja y lanzas estrellas maricas, y tienes que coger pergaminos de mierda y ir subiendo hasta la cima de la montaña, además es pésimo porque los niveles son los mismos, solo que les cambian el color a la montaña, y los ninjas se ponen más difíciles. En el puesto 3 está. Aladdin 3, la verdad no encontré información de este juego, pero es muy malo, el personaje no se parece en nada a Aladdin, es un muñeco cabezón y no lo encuentro gracias a dispararle a una sabes como idiota, muy malo, me arrepiento de haberlo comprado. Eyjash déjame la 1 a mi, por favor. No seas marica, la 1 es para mi. Jum, bueno si, en el puesto 2 está, Raidon Boom Heling Doyu, vaya que nombre tan largo, desarrollador, Will Groot, género, acción, es el primer juego lanzado por Will Uric, tal vez por eso sea tan mediocre, un juego que te aburre a los minutos que los juegas simplemente malo, no se pueden ver bien los enemigos y uno termina encabronado. Ahora si puto te toca. Bueno recuerden que si les gustó este vídeo denle manito arriba y recuerden suscribirse a mi canal, por favor, adiós.